Música Tengo 20 años, estamos acá en mi finca en la calle 19, actualmente estamos cosechando ciruela, es una familia dedicada al agro, siempre se ha dedicado, gracias a Dios, me encanta a mí la finca y siempre me han acostumbrado a trabajar también. Estoy estudiando en la Tecnicatura en Gestión de Empresa en el ITU de Alvear y a su vez cuando tengo tiempo ayudo con tareas de la finca. Yo creo que por un lado el recambio generacional tiene que ver muchísimo porque si hay mucha gente actualmente que es vieja ya, que no tiene ese apoyo de sus hijos o demás para seguir con la finca. Se está perdiendo, lamentablemente se están perdiendo mucho por el recambio generacional y a su vez la falta de mano de obra. Pero hay muchos chicos, como yo por ejemplo, que siguen en la finca desde otro lado, nosotros a su vez participamos en una juventud, que es la juventud de las cooperativas vitivinícolas, que son muchos jóvenes de distintas partes de Mendoza que nos comprometemos a capacitarnos y demás para ser futuros dirigentes en el agro. Y vamos a ir con la tarea de los viejos y demás. Me gusta primero porque siempre me he criado en finca, entonces como que tengo un arraigo en la finca por ese lado y también por una parte de mi vida, también es mi finca. Siempre mi viejo he visto crecer a mi viejo en la finca, entonces también eso me da un poco de orgullo. Yo cuando empiezo la facultad, me dedico más a la facultad, pero cuando tengo, por ejemplo, sábado o domingo, que no tengo mucho que hacer de la facultad, dedico más tiempo a la finca, a ayudarlo a mi viejo y demás. Arrancan de las seis y media más o menos. También ayudo, ayudo más en esta finca porque me queda más cerca, pero sí ayudo también con Batella y demás. Hoy en día se genera un costo muy grande, porque es un costo lamentablemente grande, pero creo que por un lado es orgullo, porque nosotros vivimos de esto, no tenemos otra cosa. ¿Cómo ves la situación del agro en Alvear, en la región? Complicada, creo, en general, no solamente de la ciruela, sino complicada, primero porque la mano de obra, falta de mano de obra, y segundo porque no hay precio, no tenemos un precio cuando, por ejemplo, es una cuestión, la ciruela, por ejemplo, este año no sé cuánto va a valer ni nada, pero una cuestión, cuando tiene que valer más, vale menos. El mensaje que yo daría de mi parte es un poco complicado, es complejo el mensaje, pero qué sé yo, tratar de juntar a más jóvenes o tratar de atraer a los jóvenes desde otra mirada, desde otro punto, que sea atractiva la finca para ellos, porque eso es lo que pasa, la finca dice, uy, es un casterío de plata o tiene mucho tiempo. No es así, tenés que tratar de atraer a los jóvenes desde otra mirada.